Hoy con motivo de agradecimiento 27 de abril del año 2018 queremos agradecerle inmensamente al señor ministro Germán Arce a la gobernadora del Putumayo Zorrera Roca por dándose ese voto de confianza, por votar a favor de un proyecto que va a beneficiar a 2.386 personas con la adquisición de 13 generadores totalmente nuevos para estas localidades que se van a beneficiar a raíz de este proyecto.